Guardan las palatyas, no tienen vuelta la puta Guardan las palatyas, no tienen vuelta la puta Uno acabaré, no tienen vuelta la puta Logicen agrupadas, que no tenemos 관�ina Aunque te aguace la mano Uno acabaré de tu yoga 어야 Wednesday, no tienen vuelta la puta Uno acabaré, no tienen vuelta la puta Gracias.